El Espíritu de Dios El Espíritu será Quien te corra por las buenas Quien te corra por las malas Y el poder de la palabra No lo soportará Cuando al fin cuenta te heriste Que a Jesús ya lo venciste Con aquellas tentaciones Que Paciente soportó Al instante preparaste Con maldad la misma muerte Pero en nuestro tiempo creíste Que se lo ibas a vencer Pero te ha llegado el día En la cruz Cristo moría Pero luego al tercer día Mi Señor resucitó Tú quedaste derrotado Pues con esa cruz ganaba Salvación y vida eterna Al que la quiere seguir ¡Diablo! Con la sangre de Cristo Te quema, diablo ¡Le luchas! Ahí te quedas Tía brérate Mientras yo sigo chufante Con un dulce caminante Hacia la patria celestial Toda mi alma va gozosa Que esto dijo Que es hermosa A que a mansión gloriosa Que me fue a preparar Ni lo alto, ni lo bajo Ni el presente, ni el futuro Ni tronos, ni potestades Alegría y una aflicción Me separarán de Cristo De su mano poderosa Y en la roca y como vibren Firmes por siempre estaré ¡Amen!